Tal vez la idea más romántica de San Valentín corresponde a un médico romano que se hizo sacerdote y que acostumbraba a cazar a los soldados, a pesar de que esto estaba prohibido por el emperador. Hoy, el 14 de febrero, se ha convertido en el Día del Amor, fiesta que ha ido ganando terreno en todo el mundo y del cual San Javier no está ajena. Hoy, yo estoy muy bien en el amor, en realidad. Bueno, y les deseo a todos, en realidad, el amor de pareja, de familia, la felicidad que tengan, el amor que tengan, que lo pasen bien. Todos los días es un regalo si uno tiene a alguien especial. Eso es lo que yo pienso, por lo menos. Da lo mismo algo material. Algunos se reconocen como personas afortunadas porque tienen el amor en sus vidas. Para otros, esta fecha puede ser un poco triste, por distintas razones, pero aún así son capaces de encontrar este sentimiento en sus diferentes facetas. ¿Qué esperas para el día de mañana, que el día del enamorado, el día del amor? ¡Oh! No viene ni gordo. Ya estoy fuera de... Estoy fuera de... ¿Qué desea para el resto de la gente en un día de tan especial para todos? Ah, que se sientan bien con su pareja. ¿Y que se sienta también este otro amor, el amor de un vuelo? Muy diferente, más fuerte. ¿Se celebra igual? Igual. Que este sentimiento se percibe en el aire en estos días no se discute y puede aparecer vestido de diferentes maneras en una calle cualquiera. Es que Cupido anda haciendo de las suyas porque el 14 de febrero es también su día. Muchos momentos felices, que todas las parejas disfruten, porque el amor no solamente es entre parejas, sino que también de madre e hijo, de familia. Para mí el día del amor no es solamente de pareja. ¿No solamente para la gente joven también entonces? No, pues también para los ancianos, para la gente de tercera edad, para todo el día del amor, en general. Pero, ¿cómo se expresa este sentimiento? Tal vez una de las formas más tradicionales es con flores, las que por supuesto deben ser rojas. Nosotros nos especializamos en trabajar todo tipo de rosas ecuatorias. La idea es presentar a nuestro público trabajo lindo, hermoso, todo diferente. Todo hecho por nosotros. Estos son creaciones de nosotros, no son copias, nada. Son 25 años de experiencia que nuestro público, nuestra gente sabe que nosotros la preparamos para ella con todo cariño. Está claro que este es un presente que nunca pasa de moda y además podrá conseguirlo hasta bastante avanzado el día. Pero de una celebración de este tipo no podíamos estar ausentes, por lo que después de que usted saludó a su pareja, lo invitamos a celebrar en la Plaza de Armas de San Javier, con una romántica y alegre Cumbre Ranchera, una invitación de TV Cable Loncomilla. Sí, mañana 14 de febrero nuestra empresa TV Cable Loncomilla, Multicomable y Canal 30 Televisión están organizando la cuarta versión de la Cumbre Ranchera. Esto con el objetivo ya de dar entretención a las parejas que quieran disfrutar de una alternativa distinta en este 14 de febrero. Vamos a tener sorpresas, premios y todo lo que usted quiera necesario ahí para esta gran oportunidad que tiene de divertirse a través de esta Cumbre Ranchera. Así que le hago la invitación a todos ustedes para que asistan mañana miércoles 14 de febrero desde las 21 horas afuera de nuestro canal en esta cuarta versión de la Cumbre Ranchera. Fiesta que comienza a las 21 horas y donde estarán presentes agrupaciones como Retocados y Los Príncipes de la Cumbia. Hola amigos míos, soy Omar Tecleriza del grupo Los Príncipes de la Cumbia y quiero invitarlos para mañana miércoles 14 de febrero a celebrar el Día de los Enamorados allá en San Javier, en la plaza, ¿cierto? En la plaza de San Javier, frente al Canal 30 hoy. Así que toda la gente invitada a pasarnos bien junto a Los Príncipes de la Cumbia Primo. Hola amigos y amigas, habla Ignacio, guitarrista de Retocados y te quiero invitar este 14 de febrero a la plaza de San Javier. Ahí estaremos en el frontis del Canal 30 en esta gran Cumbre Ranchera. Así que te esperamos para que vayas a bailar y a disfrutar este 14 de febrero en la plaza de San Javier. Allá nos vemos requeridos, renombrados, retocados. El Día del Amor lo celebramos con todo. Y si usted no puede llegar hasta la plaza de armas de San Javier, recuerde que podrá disfrutar de este espectáculo en vivo por las pantallas de Canal 30. Cuando le digamos ¡Feliz Día del Amor!